¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Adiós. Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Yo por mi parte, ya veis, que sigo con mi voz ronca, mi voz que parece que sea yo aquí, no sé, un camionero que fuma puros, pero bueno, que viven los camioneros y el tabaco un poco lejos. Pero es así, estas, estas fechas, estos tiempos del frío, del no frío, ay, que viene un aire de estos, se te mete en el cuello y así te quedas. Pues muy bien, aquí estamos para adorar a Jesús, aquí estamos un día más para adorar al Señor, que se ha quedado y se ha hecho presente en el pan de la Eucaristía. Hoy, domingo, cinco del tiempo ordinario, Jesús que cura la suegra de Simón Pedro. Y Jesús, ¿no?, que nos muestra, que viene y tiene el poder de curarnos, de liberarnos del mal, el mal del cuerpo y el mal del espíritu. Pues Jesús, a esta acción, a este milagro de curar a la suegra de Pedro, pues también, cuando después le traen la gente, cuando se entera, corre la voz, ¿no?, de lo que hace Jesús. Le traen enfermos y también endemoniados, gente molestada, como dice a veces la Sagrada Escritura, la Biblia, molestadas por espíritus impuros, ¿no? Bueno, pues aquí está. Pues bueno, nosotros vamos a adorar, pidiendo también esta sanación, esta liberación nuestra, ¿no?, esta sanación, esta liberación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, para que sea de Dios, para que sea totalmente de Él. Pues venga, empezamos la Hora Santa de hoy. Adelante. Ya se me olvidaba la palabra clave. Adelante. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como cada día, últimamente, vais a tener que disculpar, quizás, algún poquito de tos, algún estornudo, algún gallito. Tenemos aquí el gallinero todo alborotado, pero, bueno, gloria a Dios. La cuestión es seguir adelante, y que no se detenga esta adoración tan bonita. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser cambiado, Señor Jesús, ya no quiero ser cambiado, Señor Jesús. Bendito, Señor Jesús, bendito, 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 bendito por el don de la Eucaristía, bendito por el don de la fe, bendito por este poner tu corazón en mi corazón. Tú, Jesús, sanas mis heridas, tú, Jesús, me liberas del maligno, tú, Jesús, renuevas mi vida. ¿Cómo? Poniendo tu corazón en mi corazón. Pues bien, haciendo esta, pues, ya no digo intercambio, sustitución, ¿no? Tu corazón en mi corazón. Es simplemente llenar mi ser, mi persona, hasta donde se deje, hasta donde se pueda, de tu amor, de tu presencia, de tu ternura, de tu misericordia. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te doy gracias por el don de esta hora santa, este día más, esta hora, dicho así, más, de tu presencia ante mí, de mi corazón ante ti. Señor Jesús, manda al Espíritu Santo desde el cielo, para que me disponga, para poderte recibir, para que se prepare mi corazón para poderte recibir, para que mi alma, verdaderamente mi corazón, tengan sed de ti, sed auténtica, sed verdadera. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Amén. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra luz Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 tú eres la vida, tú sanas, tú liberas, tú reconstruyes, tú reparas, y yo vengo a ti, y yo estoy ante ti, cansado, perdido, Señor Jesús, vengo a ti enfermo, y también herido, dañado, por el mal del mundo, por el mal que he hecho yo tantas veces, ven Jesús, ven Señor, sana, cura, repara, mente y cuerpo, espíritu y cuerpo, corazón y cuerpo. Señor Jesús, alabado seas, en esto vemos que verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues tu misión y tu función es completa respecto a la persona, los que decían que tú eras un profeta, un poquito más que un profeta, un profeta grande, ¿no? Hecho así, se equivocaban en tanto cuanto, cuando tú empiezas ya a liberar y expulsar demonios, a predicar con autoridad, muestras verdaderamente que tu palabra da vida, muestras verdaderamente que tu palabra tiene poder, tiene poder, tiene poder en los corazones de las personas, tiene poder en los espíritus, en los corazones, tiene poder contra aquel que es espíritu maligno, el demonio y bien tormenta o tienta, bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo espero en ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 Jesús yo te amo a ti, 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 Aleluya, 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 Aleluya. A ver qué lectura preciosa nos trae hoy, a ver, dónde está el aparato, el aparato de leer, aquí estás. Hoy es domingo, domingo quinto del tiempo ordinario, domingo quinto del tiempo ordinario. Y la lectura que leemos es de San Agustín, San Agustín, el título que lleva es Entendamos la gracia de Dios. ¡Uh, qué suerte! Vamos a entender la gracia de Dios con lo que, uff, bueno. Dice, el motivo por el cual el apóstol escribe a los gálatas es su deseo de que entiendan que la gracia de Dios hace que no estén ya sujetos a la ley. En efecto, después de haberles sido anunciada la gracia del Evangelio, no faltaron algunos provenientes de la circuncisión que, aunque cristianos, no habían llegado a comprender toda la gratuidad del don de Dios y querían continuar bajo el yugo de la ley, ley que el Señor Dios había impuesto a los que estaban bajo la servidumbre del pecado, y no de la justicia. Esto es, ley justa en sí misma que Dios había dado a unos hombres injustos, no para quitar sus pecados, sino para ponerlos de manifiesto. Porque lo único que quita el pecado es el don gratuito de la fe que actúa por el amor. Ellos pretendían que los gálatas, beneficiados ya de este don gratuito, se sometieran al yugo de la ley, asegurándoles que de nada les serviría el Evangelio si no se circuncidaban y no observaban las demás prescripciones rituales del judaísmo. Ello fue causa de que empezaran a sospechar que el apóstol Pablo, que les había predicado el Evangelio, quizá no estaba acorde en su doctrina con los demás apóstoles, ya que éstos obligaban a los gentiles a las prácticas judaicas. El apóstol Pedro había cedido ante el escándalo de aquellos hombres hasta llegar a la simulación, como si él pensara también que en nada aprovechaba el Evangelio a los gentiles si no cumplían los preceptos de la ley. De esta simulación le hizo volver atrás el apóstol Pablo, como explica él mismo en esta carta. La misma cuestión es tratada en la carta a los romanos. No obstante, parece que hay alguna diferencia entre una y otra, ya que la carta a los romanos dirime de la misma cuestión y pone fin a las diferencias que habían surgido entre los cristianos procedentes del judaísmo y los procedentes de la gentilidad, mientras que en esta carta a los gálatas escribe a aquellos que ya estaban perturbados por la autoridad de los que procedían del judaísmo y que los obligaban a la observancia de la ley. Influenciados por ellos, empezaban a creer que la predicación del apóstol Pablo no era auténtica porque no quería que se circuncidaran. Por esto, Pablo empieza con estas palabras. Me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro Evangelio. Con este exordio, insinúa, en breves palabras, el meollo de la cuestión, aunque también lo hace en el mismo saludo inicial, cuando afirma de sí mismo que es enviado no de hombres, nombrado apóstol, no por un hombre, afirmación que no encontramos en ninguna otra de sus cartas. Con esto demuestra suficientemente que los que inducían a tales errores lo hacían no de parte de Dios, sino de parte de los hombres, y que por lo que atañe a la autoridad de la predicación evangélica ha de ser considerado igual que los demás apóstoles, ya que él tiene la certeza de que es apóstol no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pues sí, se ha entendido bastante bien esta lectura de San Agustín. ¡Qué bonita! Gracias. 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 Aleluya, 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 aleluya. Perdón, Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. 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 Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el espíritu santo paráclito. Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María virgen y madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos solo gracias por todo y por siempre gloria a ti mi Jesús muy bien terminamos la hora santa de hoy esta hora santa del domingo 5 domingo 5 del tiempo ordinario para gloria de Dios una semana más una semana más de regalo de Dios de forma que deberemos rendir cuentas ante el juez justísimo deberemos rendir cuentas cuando llegue el momento hasta pues hasta el presente hasta el momento presente pues bueno Dios nos va regalando sus gracias sus dones su bendición nos regala el tiempo nos regala el don de conocimiento de comprender de conocer el mensaje de la salvación y somos invitados casi me atrevería a decir empujados a vivirlo en el mundo y a dar fruto y fruto abundante y un fruto como dice Jesús que perdurará qué frase tan bonita y qué afirmación tan bonita y tan misteriosa un fruto que perdurará y tú ves todo lo que estás haciendo lo que vives lo que luchas lo que penas y no ves mucho mucho bueno que llegue a mucho que vaya muy lejos que sirva para tanto lo que estás haciendo pero Jesús dice el fruto perdurará pues venga en confianza con Jesús nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis adiós